qué tal chicos bienvenidos a una emisión más de más de cine estoy aquí con mis compañeras mucho gusto estar con ustedes yo soy capi ortiz y quién se encuentra en este set yo soy valeria garza y es un gusto estar aquí con ustedes porque primera vez se logró al fin y va a salir mejor que el otro y aquí tenemos pues yo soy anna maby este es mi segundo programa en más de cine y ahora con puras lobas como debería de ser desde el principio nosotros vamos a hacer las que saque la que saque el programa adelante adelante exactamente pero qué traemos hoy chicas cuéntenme hoy vamos a tener un reportaje muy interesante también igual de por ahí una cápsula de un festival de terror de horror que hubo en la ciudad de monterrey es también vamos a tener la de soundtracks de una película muy interesante que movió muchas sí sí les causó mucho miedo sí aparte por quienes la hicieron pero bueno de eso se los contamos un poco más adelante y qué más nos traes pues yo les traigo una recomendación buenísima adecuada para la época en la que estamos acá para el terror para el suspenso algo bien justo porque aún estamos en el mes de halloween se siente se ve se siente todas las y también tenemos la frase la frase y también vamos a tener otra recomendación de otra película que como les habíamos estado comentando en programas anteriores todo este mes se van a estar integrando gente nueva nuevos conductores y nuevas personas para darnos más sobre el cine claramente claro y pues nuestra sección divertida verdad que no puede faltar en cada programa exacto y bueno nos tienes una frase no exactamente no la quieres decir está bien a ver ok les digo la frase y luego les doy pistas o primero pistas y luego la frase bueno para los nuevos explica primero cómo es la dinámica bueno en este programa tenemos una dinámica que no le hemos puesto nombre de hecho pero pues nosotros le decimos la frase el que se trata de que yo tengo que en este caso me toca a mí decir una frase y ellas van a tener que adivinar de qué película es esta frase obviamente por ser el mes del terror y del horror voy a decir sobre una película de terror ahí ya es primer pista de terror terror horror thriller suspenso todo lo que englobe miedo pues hasta el final del programa les voy a decir la respuesta ok ok estamos estamos listas estamos listas échala la frase veo gente muerta ay como que me llegó un un flashback sí me llegó un flashback pero lo tengo aquí pero no 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 a ver otra vez veo gente muerta ay siento que lo dijo pero en otro tono como veo gente muerta no o no 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 ok ok como qué papel él puede mirar el personaje a ver en esta película la frase la dice un niño un niño un niño ay siento que ya ya como que decir un niño y que ve gente muerta se me hace algo de hecho esta frase fue la que marcó todo todo como un flow twist en la película y todos se quedaron como que acabó entonces fue una frase muy emblemática definitivamente una película dirías de no es animada no es animada no es una película animada yo creo que es un poquito más de suspenso porque te tiene como que todo el tiempo ahí como que atrapada viendo ahí que justamente voy a repetir otra vez de vuelta veo gente muerta la dice un niño un suspenso no es animada y pues marcó que son marcó la película son bastantes pistas les di muchas pistas la verdad creo que está bastante fácil no me sé el nombre pero me suena ok pero qué tal si pasamos a hablar sobre la primera capsula del día de hoy que es la de jera que es soundtracks soundtracks exactamente y hablamos de talk to me o en español háblame chicas han visto esta película pues mira yo me enteré de muchas cosas sobre esta película que pues se mencionaba que era como tipo de el típico juego en las reuniones que quieren hacer algo diferente y pues terminan todos el típico jueguito de los adolescentes que quieren probar si es verdad o no si lo haces y tienes que hacerlo para encajar justamente de hecho en el tráiler se ve como todos están grabando este momento que según justamente está pasando en la pantalla para que ahí lo vean si les recuerda porque esta película es de dos mil veintidós justamente recuerdo yo recuerdo haberla visto en cines cual en su momento y sí 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 asustó la verdad a mí sí me dio miedo y aparte que si tiene muy buena historia la gente como que yo creo que no esperaba tanto porque es la primera película de los directores que antes eran youtubers entonces el estudio a 24 les dio la oportunidad de dirigir esta película y pues a la gente le gustó porque pues no contaba con con actores conocidos como para que la gente se enganchara y quisiera ir a ver la película pero pues la historia así se ve interesante y yo creo que hay que ir a ver esta cápsula y bueno vamos contigo jera hola qué tal amigos cinéfilos no se asusten no soy el viernes 13 sujero treviño y el día de hoy les presentaré por primera vez la sección de soundtracks pero como estamos en el mes de terror debemos de ir acorde con él así que les traje una película muy 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 especial que se volvió una de mis favoritas en el género les estoy hablando de talk to me o háblame esta es una cinta australiana que se estrenó el año pasado y está dirigida por los hermanos danny y michael philippo la trama sigue a mía que piensa cada día en la muerte de su madre fallecida en circunstancias poco claras un día ella y su grupo de amigos encuentran una mano embalsamada que permite invocar a los espíritus pero aprenderán que hay puertas que una vez que se abren no se pueden cerrar con esta trama tan interesante y el cast juvenil tan talentoso que nos tiene el filme es obvio que la música va a ser vital para este estoy seguro que los fanáticos de la cinta recordarán muy bien cuando los personajes principales se encuentran reunidos con esta dichosa mano y comienza una secuencia increíble donde todos son poseídos y se divierten juntos donde de fondo podemos escuchar lemon de richard carter una canción que se hizo totalmente viral por lo bien que queda con la escena pero apuesto a que no sabían que ésta es un sampleo de la full de la artista edith piaf y que ésta es un cover de que nadie sepa mi sufrir del artista alberto castillo y ya terminando la película después de entregarnos ese final tan impactante y en mi opinión uno muy adecuado tenemos un tema muy muy bueno titulado de moon smile back at me de sadistic y que fue uno de mis favoritos ya que no pude sacarla de mi cabeza después de ver la cinta para los que no hayan visto la película se les recomiendo demasiado ya que para mí es una de las mejores que se estrenaron el año pasado la pueden encontrar actualmente en la plataforma azul yo soy gerardo treviño y me pueden seguir en mi instagram como gerardo trevino 9 y si quieren saber más del soundtrack de sus películas favoritas sigan viendo más de cine pues ya estamos de regreso que les pareció la cápsula de nuestro compañero jera soundtracks estuvo muy interesante porque si la verdad si soltó unos datos que yo no sabía porque mencionó una canción muy conocida por redes sociales yo creo que se hizo muy viral en cierto tiempo yo creo que hasta la fecha si la hemos visto todavía en vídeo yo creo que tiene mucho que ver porque los que dirigieron esa película son creadores de contenido y creo que están muy metidos en esto lo que es este mundo exactamente lo que está el día a día y le pusieron canciones muy muy conocidas por todas las personas entonces hizo como que atrajera más audiencia sino algo como que se les hiciera conocido también al mismo público que dijeran ah ya ya me suena justo y lo interesante es que la canción es como un sampler de la canción de que nadie sepa mi sufrir que es que también es un cover la versión cumbia hay una versión más como más viejita que es como tipo bolero o algo así y está bonita pero pues yo creo que la más conocida la versión cumbia que todos nos hace bailar y está está muy divertido pero si eso fue un gran dato muchas gracias y pues también hablando de la película pues definitivamente como que a la gente si le si si le asustó si como que los atrajo en la película justo por el hecho de que pues era como una versión como de lo típico de siempre pero como que más moderno adaptado al salió de lo usual en el cine o sea una mano o sea quien se iba a imaginar que le vas a preguntar cosas a una mano en vez de una huija a la mano a una mano exacto como que era una premisa que ya se viene manejando en varias películas de terror o incluso en películas que no sean de terror pero por ejemplo el hecho de del que la chava se quería comunicar con su mamá y que busca como que la forma de de comunicarse tratando de como estar en el otro mundo o algo así yo creo que es algo que ya venimos viendo en muchas películas que al final no termina nada bien en ninguna de estas películas pero pues ya sabemos cómo va a estar el final igual si va a haber mucho caos pero que que tarde jugaría esto no no es que voy a andar agarrando una mano embalsamada la verdad que ocurrencias tienen los personajes estos chavos de ahora no es que ahora que van a andar agarrando una mano embalsamada verdad no que van yo andar haciendo eso y como ya les habíamos comentado al inicio del programa ahora vamos a estar con nuevos integrantes y esta vez toca presentar a dos nuevos compañeros que aquí están les damos la bienvenida muchas gracias por tan cálida bienvenida un saludo a todos ustedes nuestros amigos además de cine yo soy diego castillo y me acompaña aquí mi compañero de cápsula hola qué tal yo soy Fabrizio Cepeda y pues muchas gracias por dar la oportunidad de formar parte de este equipo y hablar de lo que nos más nos gusta verdad del cine y queremos que hablando de cine que nos cuenten un poquito cuál es su género favorito de películas o qué que le fue lo que les llamó la atención para estar ahora con nosotros aquí pues en realidad a mí me gusta un poquito de todo te voy a ser honesto mis películas favoritas son las de acción o sea me van a decir poster pero me gustan un poquito las películas de marbles de superhéroes etcétera pero también me gusta una que otra peliculilla de arte no como le dicen y pues la verdad se me hace un programa con un formato muy bueno para pues difundir lo que es el cine verdad para todos nuestros compañeros de la facultad sí pues igual al igual que digo a mí pues soy fanático del cine pues como y un poquito de toro de todo perdón de mi director favorito se me salió y pero si diría que también me gusta la sección pero la verdad si soy de las películas de romance lo admito si soy mucho y sobre el programa pues la verdad este me pareció muy divertido la manera en que estudiantes hablan del cine y desglosan todos los aspectos que puede llegar a tener entonces dije que mejor oportunidad pues para tener de eso no pero bueno sobre la cápsula no Diego quieres comentar algo sí pues sí Fabricio ahora sí a lo que venimos pues la verdad les vinimos a traer nuestro estreno con una cápsula de cine internacional les vamos a hablar de una película que se llama maleficio sí la verdad fue muy divertido grabar esta cápsula en equipo porque igual es una película nueva es una película diferente quiero suponer aquí Diego la sugerió una muy buena elección tuvo el compañero y la verdad es que sí no sé qué más decir para no espolear la cápsula no cómo se sintieron a grabar esta cápsula pues cómodo siento yo no sé perder Diego o sea la verdad estuvo muy cómodo muy fluido y más que nada la estructura tu experiencia Diego sí hombre un placer trabajar aquí con Fabricio estrenarme aquí con la familia de más de cine y pues también siempre me gusta mucho ya saben yo siempre recomiendo películas de la más alta calidad en este caso es una muy buena película algo muy diferente para todos los que les guste este cine de terror la verdad no tiene desperdicio se van a asustar como hace mucho no se asustaban a ustedes les gustan las de terror o no sí demasiado es mi favorito la verdad y más con este mes de octubre pero qué tal si mandan a la cápsula sí me parece muy bien así que veamos esta cápsula de cine internacional vamos allá hola amigos y amigas de más de cine los saluda Diego Castillo y yo soy Fabricio Cepeda y el día de hoy les traemos una cápsula muy interesante acerca del cine internacional en honor al mes del terror hoy les vamos a hablar de una película proveniente de Taiwán llamada Maleficio esta cinta fue estrenada en el año 2022 y dirigida por el afamado cineasta taiwanés Kevin co Maleficio es una historia de horror psicológico y misterio que nos cuenta la historia de Lee Ronan una mujer con un pasado oscuro manchado por las experiencias paranormales que solía documentar junto a su novio y mejor amigo en el presente Ronan sólo quiere vivir una vida normal y ver crecer feliz a su pequeña hija Dodo lo que nuestra protagonista no sabe es que los fantasmas de su pasado volverán para torturarla haciendo realidad sus peores pesadillas al ver como su hija es atormentada por espectros malignos sin ninguna compasión Lee Ronan deberá volver a abrir las heridas de su juventud explorar los misterios de un pueblo con tradiciones perturbadoras y enfrentarse a una deidad maligna con tal de romper el maleficio y salvar a su hija sin importar el costo esta película usa el formato found for edge o cámara de mano para hacer que nos sintamos mucho más inmersos en la historia y los personajes además la cinta desde el primer minuto rompe la cuarta pared y nos hace directamente participantes de ella lo que la vuelve un verdadero desafío apto sólo para los más valientes la cultura taiwanesa juega un rol indispensable en la trama y nos sumerge en la rica cultura de sus pueblos más remotos mostrándonos lo bella y atrapante que puede ser pero también los aspectos más oscuros profundos y malignos de la misma con un estilo muy propio alejado del terror occidental al que ya estamos acostumbrados maleficio nos da no sólo una experiencia aterradora que no tiene miedo de mostrar imágenes fuertes y sangrientas con una ambientación tétrica sino también muestra personajes entrañables que te sacarán más de una lágrima a lo largo de la película recomendamos esta cinta si buscas una experiencia totalmente fuera de lo común que te mantendrá al filo de tu asiento la puedes encontrar disponible para aterrorizarte en la plataforma roja y yo soy Fabricio Cepeda y mis redes sociales son fabricio-azt yo soy diego castillo muñoz puedes encontrarme en redes sociales como arroba diegodelandel nos vemos a la próxima aquí en más de cine y bueno bienvenidos ya estamos de vuelta aquí en el set después de ver esta cápsula que les pareció compañeras muy interesante la verdad es una película que se ve que está buena vamos a ver si si es bueno recomendando películas habrá que ver pero tienen algún otro dato que nos puedan comentar que no hayan mencionado en su cápsula pues ya justamente se quería comentar que en sí es una historia basada en hechos reales no tal cual toda la historia que el director nos está contando la que le vieron cómo narraron sino agarró elementos de sucesos eventos que reales que pasaron ahí en el país de taiwán entonces al director se le hizo muy curioso pues todo esto pues de las sectas de todo esto del budismo no entonces de ahí es como que su inspiración vamos a llamarlo así entonces agarró estos elementos y construyó la historia pues que les acabamos de presentar entonces en lo personal me pareció como que muy loco o sea imagínense vivir esto pues haciendo que las historias de terror a veces si es esto de de la historia que te asusta pero luego si sabes que fue a alguien le pasó pues da mucho más miedo no así cuando dicen hechos reales ya es como ya sí de hecho estaba viendo muchas películas que ahora casi todas están basadas en hechos reales reales eso sí da bastante miedo la verdad a mí ya está me llega a parecer un poco falso pero yo quiero creer que son hechos reales para asustar no imagínate si que te pase algo así paranormal y que para y pero puedas sacar una película de eso no estaría bien divertido sacarle provecho no de venta al suceso mal al mal momento y pues yo creo que es un elemento muy importante no de mencionar porque pues como dicen es algo que le da un poquito más más de miedo a todo el asunto de la película porque realmente la espiritualidad es algo que se lleva mucho hay en taiwán y de diferentes formas si es un poquito lo que retrata la película hay dioses buenos hay deidades negativas y es lo que lo que nos trae el susto no el miedo del maleficio de la película sí claro este y también bueno mencionabas que puedes llorar si no o sea si hay partes si hay partes que sí te puede como que te da tristeza no por lo que pasa en la película bueno muchas gracias chicos por esta cápsula y esperamos verlos aquí muy pronto y ahora como conductores al lado de nosotras o con nuestros más conductores de más de cine llegó el momento de decir la recomendación en vivo la recomendación de cada semana que siempre les venimos manejando películas para que pues a lo mejor estén más en confianza con su familia que la puedan ver comiendo palomitas y pues que se la pasen bien claro pero ver qué película vamos a hablar el día de hoy bueno pues yo le traigo una recomendación muy buena la verdad que muy adecuada a esta época que es de terror yo les quiero hablar de smile sonríe porque pues ya estamos pronto de que se estrene la voz interesante para que le echen un vistazo porque la verdad está muy buena la primera película que pues bueno es dirigida por parker fin también escrita y es guionista también de la misma de verdad que él fue el de todo todo lobo él fue el de todo ahí pues en esta película vemos a nuestra otra protagonista que pues es una psiquiatra la cual atiende distintos pacientes hasta que llega una en especial ok la que detona todo porque es que se sabe todo el cabo de verdad bueno pues llega esta paciente y a raíz de esto esta psiquiatra empieza a experimentar distintas circunstancias paranormales a tener visiones porque porque esta paciente se dio cuello en frente de ella a raíz de esto como que ella empieza a creer que es más lo psicológico no porque pues es un trauma tengo que salir un poco del trabajo descansar pero no es más repetitivo repetitivo y más maléfico se torna un camino más diabólico y cada vez en lugares que no que no se esperaba incluso en su familia y tenía pesadillas y todo eso sí recuerdo también haber visto esta película en el cine que la verdad como que a mí no me dio tanto miedo porque habían unas escenas como que me daban más risa que miedo pero sí me dio o sea sí sí me asustó en porque eran como los típicos sustos inesperados en los que realmente me asustaban pero en realidad como que la verdad se me hizo muy muy como ya casi dando un tono de comedia pero pero me divirtió me gustó y si obviamente estoy esperando la 2 para ver qué trae aparte con la protagonista si me llama mucho la atención yo digo que sí o sea cada vez hacen películas siento con más miedo tal vez pero yo digo que con esta sonrisa peculiar que tiene que es la que caracteriza esta película a mí sí me daría miedo incluso cuando hicieron el marketing de la película había en diferentes partes gente nada más sonriendo y hasta en juego en partidos y cosas así y ya nada más para pues hacer la promoción de la película yo creo que fue un un marketing muy peculiar muy turbio y creo que sacaron filtros sí también pero pues les recomendamos que vean smile que la pueden encontrar en la plataforma de la n roja sí para que la vean con su familia o no o no la vean pero pues igual pueden darnos el dato de si les gusta o no y pues hay que esperar la 2 sí también para que la vayan a ver ahora vamos a estar como la segunda parte de las encuestas de la semana pasada ya ven que nuestros compañeros jera y wittrón se lanzaron a este festival de horror que se hizo en la ciudad de monterrey y pues ahí estuvieron preguntándole a la gente la vez pasada wittrón salió con unas preguntas muy peculiares por así decirlo como que muy chistosos yo creo que es algo que no te pondrías a pensar un día que estás aburrido vamos a ver ahora jera con que nos sorprende pero las de wittrón estuvieron muy entretenidas la verdad ahí preguntó que quién sería más bueno cocinando entre freddy cover y quién y así batallas de baile no batallas de baile entre chucky y megan y de canto y yo creo que ahí sí viene ganando megan en las dos la verdad yo sí la veo como un personaje superior pero pues qué les parece vayamos a ver que nos trajera esta vez amigos cinefilos yo soy gerardo treviño y estamos aquí en cintermex en donde se celebra el horror fest y les vamos a estar preguntando a los fans del género de terror cuál es su película de terror favorita y por qué bueno y ahora estamos con carlos gabriela gerardo dulce veré itzel goberto fanny johan cristian césar césar cuál es tu película de terror favorita yo creo que alguien y la dama de negro ok y por qué porque las alguien no soy muy fan del género slasher pero alguien me parece que está mejor estructurada y la dama de negro porque no cae en puro screamer para tratar de asustar sino la historia es tenebroso carlos cuál es tu película de terror favorita de los boys de los boys y por qué porque desde niño la veía y como que me trae bonitos recuerdos y aparte con la estética de los vampiros que no es como la actual que manejan en ciertas películas que hicieron famosas como en el 2009 2008 cuál es tu película de terror favorita chucky bastante acorde y por qué porque me dan mucho miedo los muñecos desde pequeña y si tú estuvieras en la película de la franquicia de chucky crees que sobrevivirías al muñeco no me caería mientras corro cuál es tu película de terror favorita bueno es una tailandesa se llama viene por ti o y por qué les gustan estas películas fue una película que vi cuando era niño y de verdad o sea incluso hasta la fecha el personaje me da mucho miedo hace poquito empecé a ver como todas las películas de nuevo y siento que me perdí de muchos detalles y pues creo yo que los detalles que me perdí en su tiempo ahorita los estoy apreciando y por último si ustedes estuvieron en el mundo del terror de sus películas favoritas creen que sobrevivirían no cuál es su película de terror favorita yo creo que decir la primera y por qué porque no sé cómo que me trae muchos recuerdos y me gusta todo me gustan todos los personajes y no sé cómo que se me hace muy bonita y si tú estuvieras ahí en el mundo de it en el pueblo de derry crees que sobrevivirías al país no no y cuál es tu película de terror favorita las del conjuro y las de chucky porque te gustan las del conjuro porque pues tiene que son a que son reales no tener son reales por la historia de los warren entonces me gusta mucho eso que es basada en una historia real y de chucky pues no sé me llama la atención que es un muñeco que asesina y es muy lógico que te maten y no te puedes matar tan fácil y si estuvieras en la sala de chucky tú crees que sobrevivirías al muñeco yo digo que sí con un patadón yo creo que hoy es tu película de terror favorita no sé yo que ok porque pues creo que fue la prima que vi desde muy pequeño y siempre como me causó de hecho hasta el día de hoy me da como que fobia el muñeco cuál es tu película de terror favorita chucky en general pues toda la saga porque pues me gusta mucho su forma de matar me gusta mucho el slasher pero está combinado el slasher con como género poseído no de un muñeco diabólico johan cuál es tu película de terror favorita de los noventas y qué es lo que tiene la miniserie que sea tu favorita el payaso diseño es un payaso que realmente si se siente confiable y si da miedo y luego desde que luego da miedo y como que no se ve tan pintoresco como un payaso debe ser cristian cuál es tu película de terror favorita wreck y por qué porque fue una película que no me dejó a dormir fue la primera película que me quito el sueño y bueno ya ya volvimos chicas que les pareció ahora ya trajeron unas preguntas un poco más más normales gente normal pues mira se sabe que aquí no somos gente normal y es válido pero las preguntas de la vez pasada si estaban un poco zafaditas pero es válido es válido para para el lugar en donde estaba yo creo que se presta muy bien y pues esta vez yo creo que la película más repetida fue chucky definitivamente la que más repitieron pero hasta andaban vestidos de chucky pues es que esta vez lo que llamó la atención fue justo que pues el actor que hacía a andy de chiquito pues se iba a ir a tomarse fotos con los fans y todo eso entonces por eso yo creo que pues la mayoría de los que estaban ahí eran súper fans de chucky pero lo que contamos es que nadie todos le tienen miedo a chucky nadie se veía vivo en una película de una persona dijo sí que le da una patada y listo esa persona si resuelve bueno ahora volvemos con la frase es la sección de la frase recuerden que al inicio del programa pues yo les comenté una frase y ustedes tenían que adivinar la película saben de qué película se trata o les vuelvo a decir la frase y les doy un poquito más de pistas en todos estos minutos no de verdad que no me llegó el nombre de la película pero pues me imagino cuál era decir ok bueno mira la frase era veo gente muerta y les había comentado que la decía un niño y que pues era tipo suspenso y todo eso y que pues no era animado entonces como pues ya no adivinaron entonces voy a tener que decir la película la película es el sexto sentido sexto sentido sí sí sabía ahora sí ya sabía ya 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 me llegó justamente ya sabías sí sí lo tenía aquí casi 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 pero no ni modo no lo supiste pero pues bueno la verdad esta película me gusta mucho la verdad sí sí tiene como ese plot twist y muy muy divertido para que la vayan a ver el sexto sentido ahora hay que pasar a los memes sí a una sección para reírnos un rato hay que reírnos un rato qué les parece si vamos con el primer que lo tiene bueno pues yo tengo el primero primero es yo viendo la película de terror que supuestamente da tanto miedo que la proyectaron en los cines con luces encendidas yo después de prestarle atención a la letra de luis miguel santa cruz llegó a la ciudad porque la verdad hay veces que ni las películas dan miedo sino cosas tú ves sí y la canción está pero bueno pasando al siguiente meme que es el mío dice que está apareciendo en pantalla casi halloween así que ya toca ver mi película de terror favorita y está apareciendo la de 500 días con ella esta película de hecho que la vi hace algunos días y sí o sea de verdad lloras de lo aterradora que es y por último este la verdad sí me dio risa dice what the mother pumpkin que te pasa calabaza una frase en una frase muy muy de halloween que te pasa calabaza y pues eso fue todo de la sección de los memes espero que se hayan reído y bueno ya regresamos ya es el fin de este episodio pero antes de eso les quiero presentar a una chica que también se nos une y que va a estar con nosotros en el próximo episodio si quieres presentarte muchas gracias katia yo soy julieta flores estoy muy emocionada por formar parte de este equipo además de cine ya a pesar de los siguientes episodios me van a empezar a ver por aquí igual con mi compañera vanessa que ya la vieron les preparamos una cápsula y de acuerdo al mes para que le esperen está muy buena la verdad y pues nada muy emocionada y a ver qué más se viene muchísimas gracias y también tuvimos a nuestros compañeros diego y fabricio que para la experiencia así es pues siempre muy encantados de estar aquí compartiendo con todos ustedes en el 7 más de cine muy bonita experiencia y nos estaremos viendo ya más seguido aquí en el set muy bien me alegra demasiado que que hayan podido disfrutar de esta experiencia y tú fabri si la verdad es que estoy muy entusiasmado y muchas gracias por darnos la oportunidad de ser parte como el equipo está creciendo y bueno todo lo que se viene realmente se se ve prometedor se ve muy bueno todo lo que viene y bueno pues recordarles que no se pierdan también el podcast que está todos los viernes en la plataforma de spotify y pues ahí van a ver próximamente también a nuestros compañeros nuevos y también en el podcast hay otros compañeros que no se encuentran en el programa audiovisual pero pues ahí nos comparten también sus datos sobre el cine esto fue una realización bueno yo soy valeria garza yo soy katia ortiz yo soy ana maby yo soy fabrizio cepeda y mis compañeros diego diego castillo y julieta flores esto fue una realización del centro de producción audiovisual de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad autónoma de nuevo león y esto es más de cine y y y y y y y